Gente de Orbita Rock, bienvenidos a este especial de Rock al Parque 2013, con una de las agrupaciones internacionales, con los chicos de Beita y Mana, que están aquí acompañándonos desde España, trayendo buena música, buen rock and roll, buen movimiento de cabeza a este público bogotano. Bueno muchachos, ¿cómo vieron a ese público capitalino, a ese público colombiano aquí en Rock al Parque 2013? Bien, encantados, estamos echando un vistazo aquí atrás, mientras estábamos tocando Masacre, y la verdad que sí, esta tenía el día cuando estábamos tocando nosotros, o sea, encantados. Desde arriba se veía bien de gente, o sea, nosotros flipando, como se dice allí, ¿no? Alucinados los tíos, muy bien. ¿Vieron cuándo se pararon al público cuando se despidieron el muro? ¿Vieron cómo se fue Sao Alhaicha? Impresionante. La verdad es que vosotros que estéis en un sitio muy privilegiado, yo desde allí no llegaba a alcanzar si se habían separado o no, porque había tanta gente en medio que no era capaz de ver si se habían separado o no, que sí, pero lo dices tú, de verdad, vamos, un sapo o un pie. Bueno muchachos, ¿cómo ven este festival? ¿Qué habían escuchado del Festival Rock al Parque antes de venir a Colombia? Sinceramente, hace muy poco que tuvimos conocimiento de este festival, cuando se pusieron en contacto con nuestro manager, ayer y nos pusieron a la vista lo que aquí se conocía, la verdad es que, bueno, fue de impresión, porque, bueno, creo que hubo una edición que hubo 300.000 personas, histórica de 300.000 personas, que era como, madre mía, esto será una broma o algo así. Entonces, desde que llegamos ayer hasta lo que hemos podido presenciar desde el escenario hoy aquí arriba, es el festival más grande de Latinoamérica, pero creemos que hemos estado también en Backend, que es a este nivel, Europeo es el más grande, pero esto es, por qué es que es insuperable, aparte de la organización extremadamente sobresaliente, absolutamente en todo. O sea, agradecidos hasta la muerte. Impresionante. ¿Cómo esperaban que la gente, esperaban una respuesta así del público bogotano? Bueno, la verdad es que, como dice Javi, ¿no? Vienes con unas expectativas que la gente te cuenta, tú ves cosas por internet, porque no estamos sabiendo por internet a ver cómo era Rock al Parque, y bueno, vienes con una idea que dice, bueno, sí, hay gente y tal y cual, pero sabemos que los latinos son muy calientes a la hora del rock, del metal, pero es que esto tiene, como dice Javi, esto tiene otro nombre, o sea, lo que hay aquí es increíble en todos los niveles, en público, organización, no sé, alucinados. ¿Cómo les ha ido con esta última producción que sacaron hace poco, bueno, que sacaron el año pasado, ¿cómo les ha ido con esa producción? ¿Qué tal acogida del público con esa producción? Con el disco, te refieres al disco. Sí, al disco. Sí, ha tenido muy buena acogida, y hemos estado, sobre todo en el 2012, hicimos una serie de confiados, bastantes, en el 2013 no tanta cantidad, pero seguimos en movimiento, donde vamos, metemos gente, la gente está encantada, la gente canta los temas, nosotros alucinamos, o sea, que bien, encantados. Bueno, muchachos, un saludo para la gente de Orbita Rock, al estilo de ustedes, al estilo español, al estilo único de Vita y Mana, y muchísimas gracias por este espacio. Ni por traernos, un saludo a Orbita Rock, el de España. ¡Sí! ¡Facía! ¡Sí! 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 ¡Ah!